Música En este vídeo vamos a ver algunas formas librarias desconocidas en Occidente, si bien algunas de ellas demuestran un sorprendente parecido a los formatos que ya hemos visto y que no resultan familiares. El poti es un término sánscrito que designa una forma de libro muy común en Oriente, hecho con una serie de láminas de madera u hojas de palmera superpuestas que llevan uno o varios agujeros por los que pasa un cordel, a lo largo del cual las láminas pueden deslizarse. El libro abanico es una forma bastante similar al poti, pero en él las láminas no llevan más que un único agujero en una de sus extremidades, por el cual pasa un anillo de cuerda o de metal. Este formato se encuentra especialmente en textos budistas de origen chino. Al parecer, los budistas chinos intentaron reproducir el poti indio con los materiales que tenían disponibles, que en su caso era papel grueso, pero el papel se rasgaba con facilidad por efecto del roce del cordel sobre las perforaciones y el libro abanico parece haber sido la solución a este problema. A continuación, veremos algunas formas intermedias entre el rollo y el códice. Unas están más cerca del primero y otras del segundo. Evidentemente, los inconvenientes que presentaba el rollo fueron también percibidos en Oriente y para evitarlos se desarrollaron varios formatos. El primero es el libro Torbellino, que es probablemente el formato menos extendido geográficamente y también el peor conocido. Se utilizó en China desde la dinastía Tang y desapareció bajo la dinastía Sung. En el libro Torbellino, las hojas están dispuestas una sobre otra, de modo que cada una es más corta que la anterior, y todas las hojas se alinean por su lado izquierdo y van encoladas entre sí alrededor de un cilindro de bambú. Para almacenar este libro, se enrollaba sobre el bambú, de modo que externamente no se diferenciaba en nada del rollo cuando estaba plegado. El libro Acordeón es el compuesto por una larga banda de material plegado alternativamente en un sentido y en otro. Se utilizó tanto en Etiopía y en América Central en los códices precortesianos de mayas y aztecas, como en Oriente, donde al igual que el formato poti, está asociado a las prácticas budistas. Y ya muy próximos a los códices occidentales están el libro Mariposa y el libro de Bolsa. El libro Mariposa es una forma típicamente extremo oriental, en la cual las finísimas hojas de papel chino se doblan hacia atrás, como las alas de una mariposa, y de ahí su nombre. Por la finura del papel, las hojas solo están escritas, en realidad impresas, por una cara, y se disponen de tal manera que dos páginas de texto aparecen enfrentadas, seguidas por dos páginas en blanco que se pegan entre sí la una a la otra, y así sucesivamente. Este tipo de libro se hizo corriente en China durante la dinastía Sung. El libro de Bolsa se parece exteriormente al libro Mariposa, pero el plegado de las hojas es precisamente el opuesto. Los bifolios se pliegan de modo que la parte escrita queda por fuera, y luego se pegan cada uno al siguiente por los bordes exteriores, de modo que son los pliegues los que forman la canal del libro, y las uniones de los bifolios forman el lomo. Este tipo de libro floreció en China bajo la dinastía Yuan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!